hola gente youtube bienvenidos a todo este nuevo vídeo para el canal podemos estar reaccionando a de granos deportivo riestra como verán estoy aquí en mi casa en este caso no he podido ir a la cancha por bueno distintas cuestiones que voy a ir contando a lo largo del vídeo del directo también porque estoy en twitch así que voy a ir contando a medida que va pasando el tiempo el partido espero que les guste la reacción que disfrute la gente que ha ido a la cancha y que bueno sea el mejor de los éxitos en el día de hoy y bueno vamos a reaccionar espero que les guste el vídeo si le dan un like se agradece banda chicos así que vamos con lo que es la reacción de de grano contra el riestro del barrio del verdío soy por eso a todo lado hoy te sigo a toda la argentina te aliento con el corazón nunca voy a abandonarte veranos o mi pasión la anda quiere dar la vuelta quiere ser campeón que no pudo correr vamos era no querido vamos era no voy a leer edio cual el heredio y la heredia pero bueno vamos era lo que ganamos vamos a ver que ganamos aunque ganamos de grano que gana estará y bro perdón gente no puedo hacer el vídeo de ahí en la cancha me hubiese encantado pero bueno me toca estar acá hoy hoy le toca estar a otra persona ahí en la tribuna pero bueno vamos a estar acá alentando de todos lados donde nos toca estar acá atrás de la pantalla viendo el partido o estar ahí en la cancha vamos a alentar y vuelve a ver así que gente vamos con todo que hoy ganamos tienen resultados si quieren en el chat ojalá que pueda ir contra el kilmes o estudiante de recuarto chico que voy a hacer lo posible obviamente para ir pero bueno ojalá que pueda ir ojalá que pueda vamos verano bien 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 dale verano te vengo a ver yo tengo aguante te sigo de la cabeza a toda parte uuuh se cerró se cerró eh no lo vi bien no hay que saber bien casi olímpico sí 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 acá es a toda parte uy vuelvan 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 uy uy bien tampoco lo quiero subir mucho chicos sigue la tiró afuera sigue la tiró afuera uuuh se farria no uy al medio atento la que ahí dejó novareti ahí bro uuuh gol 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 vamos gol velano vamos gol vamos velano vamos vamos velano querido vamos Fue Bordagaray o Vegetti ¿De quién fue? Vamos, Erano Vamos ¿Por qué fue de Bordagaray? Vamos, Erano Dale Dale La tocó Vegetti Centro, mira Mirá Vegetti, ¿qué hacía ahí Vegetti? El culo es Mano Tranquilo, tranquilo, tranquilo Fue buena, fue buena, fue buena, fue buena el intento Fue buena Te vinimos a ver Bien, 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 Fabi Bien, 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 Bordagaray, bien No, bien, Medagrano, bien, igual, bien, che, bien Ya, Medagrano, me gusta Me gusta, me gusta Todo lo que va el partido Bueno, gente, YouTube Terminó el primer tiempo Medagrano 1-0 Gol de, no sé si de Vegetti O de Bordagaray De quién Para mí fue más de Bordagaray Porque venía de frente Y fue el que patió Pero bueno, también Tuvo su mérito Vegetti De tocarlo un poco Y que sea gol Así que bueno, no sé Espero que Que, que Que bueno, que ganemos hoy Que ganemos Lo importante es ganar hoy Así que bueno Vamos con un corte Y volvemos para el segundo tiempo Bueno, gente YouTube va a arrancar Al final El segundo tiempo Medagrano gana 1-0 Ante Riestra En Alverdi Una gana de estar ahí La verdad Pero bueno La verdad Creo yo que todos los hinchas Que no hemos podido ir Tenemos una gana de estar ahí Sí o sí Alentando Pero bueno Hay que hacerlo en este caso De este lado Así que bueno chicos Vamos a comenzar Con lo que es el segundo tiempo Medagrano Como digo 1-0 contra Riestra Gol de, no sé si de Vegetti Va a bordagar ahí O de quién fue Pero bueno Vamos a no importe eso Como si ese gol Es lo importante Así que vamos a arrancar Con el segundo tiempo Para mí Recuerden Yo tienen resuelto 2-1 en el partido No sé Vamos a ver qué pasa A ver o no Esta es la gloriosa Primera barra Le quedo ahora Lejos Mover o no Hace 5 o 6 años Uy Fue directo al arco Se lo llevó a Balboa Bien, bien, bien Pumba Uff Uff Así que No le quedó Si no Si me dio un Me paralizó el corazón Ahí Bien, bien, bien Ganó, ganó Bien, bien, bien 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 De grano Me gusta, me gusta De grano Yo te quiero De grano Ah Qué mala suerte Dale, dale, dale Ve Dale, dale Ve Dale, dale Ve Sí, sí Está Ahí se lo liqueamos Viejo Y dale, dale, dale Ve No Era gol del hongo Bien, juro Se lo merecí En verdad Ya que estuvimos En el final Vamos De grano De grano Querido Vamos Volveremos Otra vez Porque tenemos Los huevos Que le faltan A la ten Gracias a todos Gente, terminó el partido 1-0 Ganamos gol De, no sé si O Bordegra De quien fue al final No sé Yo voy a ver Que agrego ahí Después Como autor de gol Espero que les haya gustado Esta reacción, chicos Espero, como les digo Poder transmitirles En algún partido De local Desde la cancha No transmitirles Como tal En directo Sino que después Subiré el video a YouTube Para la gente Y todo En caso de que lo haga Para YouTube Lo subiría acá también Así que bueno Gracias a toda gente Los que se han pasado De verdad por acá Sea de S Banda Gracias a la gente De Twitch, YouTube Y todos lados Nos estamos viendo En el próximo video En el próximo reacción En este caso Contra la gimnasia de Mendoza El martes A las 21.05 Creo que también Bueno, por ahí no sé Así que bueno Espero que les haya gustado La reacción Ganamos al fin Y bueno Nada más que decir Nos vemos gente Cuídense Y hasta la próxima Chau gente